Y empezamos con mucho talento en la universidad. ¡Despegamos! Segundo lugar en la competencia de bandas de rock, gracias a nuestros estudiantes del taller de música con su interpretación, No dejes que, de Caifanes, en el primer encuentro regional entre universidades politécnicas y tecnológicas en San Miguel de Allende. Muchas gracias por llevar el espíritu de la UNAC tan alto. Manuel Santiago Montalvo y Santiago Moreno, estudiantes de la Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico, representaron a la UNAC en la disciplina de Canto. Esto fue en el primer encuentro regional entre universidades politécnicas y tecnológicas en San Miguel de Allende. ¡Muchas felicidades a ambos! Tuvimos el honor de recibir a representantes de la universidad Arturo Prat de Chile. Este fue un encuentro enriquecedor, lleno de oportunidad para forjar nuevas alianzas y colaborar en proyectos que impulsen el conocimiento y la innovación. Juntos estamos construyendo un futuro lleno de posibilidad para nuestra comunidad y estudiantes. Nos sentimos honrados de recibir a la comitiva de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación del Estado de México. Su visita fue para conocer las instalaciones, capacidades y modelo educativo, abriendo la puerta a futuras colaboraciones. Gracias por este momento y por construir juntos un futuro innovador y progresivo. Y si conoces a alguien con un gran talento, etiquétalo aquí y déjanos tu like.